El cine nuestro de cada día tuvo su fiesta norteamericana, la entrega del Oscar, pero hubo sorpresas. La gran favorita, la película El francotirador, dirigida por Clint Eastwood, no fue la escogida. Esta película ha batido récord de taquilla en Estados Unidos y también en Colombia. El francotirador se inspira en la autobiografía de Chris Kyle, un soldado norteamericano preparado especialmente para asesinar a grandes distancias a personas que se consideran enemigos a eliminar. El escritor norteamericano Sergio Muñoz Bata, sobre la autobiografía de Kyle que inspira la película, nos cuenta. Según su propia confesión, no solo le divertía matar, adoraba su profesión y odiaba a los malditos salvajes tiraquiles. Cuenta además que, en los cines donde se exhibe que son muchos, pues la película ha roto récords de taquilla, la inmensa mayoría del público se identifica con el protagonista y aplaude con emoción cada vez que mata un enemigo. Pues bien, la película que se llevó el Oscar fue otra. Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu. En la película ganadora, el protagonista es un actor cuya mente está colonizada por el personaje de un superhéroe norteamericano, Birdman. La película narra con maestría las experiencias alucinatorias del actor en su lucha contra la pesadilla, a donde lo ha conducido su éxito como superestrella en la industria cinematográfica. Sobre este tipo de cine, Alejandro González Iñárritu nos dice La cultura del ocio actual fomenta la creación de un público adicto al cine comercial, propenso a finales felices en esa búsqueda de una satisfacción inmediata. La metáfora perfecta sería cuando un niño se hace adicto al dulce. Esa satisfacción inmediata que te da el azúcar, esa adicción, es la misma que te da un cine fácil, un cine que no te cuestiona, un cine que te hace un espectador pasivo. Ese cine alimenta la pesadilla del actor de Birdman, y la guerra de Irak glorificada en el cine alimenta en la sociedad norteamericana la pesadilla de sus héroes de guerra. Eddie Rayruth, veterano y héroe norteamericano de la guerra de Irak, asesinó a Kyle y a otro veterano de nombre Chad Littlefield. Rayruth fue sentenciado a cadena perpetua. El asesinato ocurrió cuando practicaban tiro en uno de los tantos lugares que la industria del rifle norteamericano tiene para esos ejercicios. Ruth, según la agencia AFP, confesó que lo hizo porque había personas que succionaban su alma y podía olfatear a los chanchos. El cine nuestro de cada día puede alimentar pesadillas. Esperamos sus trinos y comentarios.